¿Qué es emprender? Es empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige un esfuerzo o trabajo, o cuando tiene cierta importancia o cierta envergadura, esta acción que vamos a iniciar. Y algunos ejemplos. Entonces, la clásica es cuando decimos emprender, lo enfocamos siempre con un negocio, es lo que más noto que relacionamos la acción de emprender con un negocio. Pero también podemos emprender una misión, emprender una carrera, emprender acciones legales, emprender un camino a alguna parte, algún destino, a la playa en este caso, como pongo ahí. Muchas veces no tenemos, y la verdad, en mi experiencia, la persona con carácter va a salir más rápido adelante que las personas que son tibionas, que tardan o la piensan mucho para tomar las decisiones. La verdad es lo que yo he visto, yo he visto, tomar decisiones, aventarse. Y aquí, ya cambiando un poco de las características, como les dije al principio, esa era una probadita de las características. Hay muchas otras. Yo nada más agarré las que se me hicieron, para mí, importantes, pero también que han sido parte de mi experiencia personal. Me paso un poco de reflexiones. Estas reflexiones, a lo mejor las han leído por ahí, en algún libro, o a lo mejor en el internet. A veces, las situaciones no son la regla. ¿A qué me refiero aquí? Que muchas veces se rompen los esquemas, que no necesariamente, y se oye bien curioso, que cuando tus papás son empresarios, puedes ser empresario tú también, pero puedes no ser empresario. Yo viví eso porque vi que mi mamá y mi papá tenían sus negocios, pues con eso crecí yo. Crecí yo. Estar viendo hacer negocios, estar viendo cómo se gana el dinero, estar viendo lo que cuesta ganarse el dinero. Entonces, pues yo traigo esa formación en ese sentido. Entonces, y de los cuatro hermanos, yo soy el único que me dio por seguir toda la vida. He sido comerciante, he sido empresario. Es una experiencia de vida que la he estado desarrollando a través de mi vida. Como comentábamos ahorita, he hecho muchos negocios, han tronado, y eso ha sido parte de la experiencia que te hace que te enriquezcas. Y cuando empieces otro, no cometamos los mismos errores. o aprender de ese quiebre, de ese negocio que tronó, por cualquier situación, a veces por inexperiencia, a veces porque te asociaste con las personas que no eran las indicadas, a veces por que no hay capital también. Esos son muchos factores por los cuales quiebran las empresas, que sería otro tema ese. De nada sirve una intención si no le pones acción. Más claro ni el agua. Podemos nosotros estar haciendo bla, 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 y que hay mucha gente allá afuera, bla, 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 bla. Pero si no vemos o él, esa persona, no da, no avanza, no da el paso, no se le dé acción, pues ahí se va a estacionar, y ahí se va a quedar, y puro bla, bla, bla. No es congruente con lo que dice, con lo que hace. No hay congruencia, ¿no? Hay que pagar el precio. ¿Cuántas personas están sentadas el fin de semana o el viernes? A gusto, ¿no? A gusto, a gusto tomando. Pero hay otras que están en friega con su empresa. Si van a iniciar, pues mira, decorándola, armándola, poniéndole, quitándole. O los fines de semana que se supone que todos descansamos, hay mucha gente que está trabajando en su sueño, en su visión, ¿sí? En su proyecto de vida. ¿Cuántas personas, mientras nosotros estamos bien a gusto dormidos en tiempo de frío, en diciembre, pero a las cinco de la mañana ya están entrenando? Porque quieren o se visualizan obteniendo resultados. Y me pongo a pensar, el otro día leí en el periódico una persona, un empresario, que se va a competir al maratón de Boston. Y pues yo creo que ya en esa actividad, un maratón de Boston ya son ligas mayores, así lo veo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo está pagando el precio por obtener un resultado? Y comenta, no fui de los primeros, pero terminé. ¡Wow! O sea, qué interesante ese comentario, ¿no? Que la satisfacción, yo nada más me pongo en sus tenis de la satisfacción que ha de haber sentido de haber logrado esa meta, de haber logrado esa meta. ¡Wow! Terminé el maratón. Qué grueso es eso, ¿no? La verdad. O cuando, o sea, son muchos ejemplos que les puedo poner, ¿no? Entonces, es pagar el precio. ¿Quieres un resultado? A darle, a invertirle tiempo, invertirle dinero, esfuerzo, para generar ese resultado. Eso es pagar el precio, ¿no? Otra reflexión, no te preocupes por los fracasos, aprende de ellos, lo mismo que vimos. Si no potencializas, si no capitalizas ese error, ese fracaso que tuviste con tu negocio, con tu empresa o de una relación, pues vas a seguirlos cometiendo, hay que aprender de ellos y todos los, grandes empresarios exitosos del mundo, eso te dicen los deportistas exitosos, siempre te lo van a decir, y es cierto. Y uno, y uno que lo ha experimentado, ya en tu subconsciente, ya dices, hay que aprender, ya no lo debo de hacer, hay que hacerlo diferente, pero pues, ya cada persona toma sus decisiones, ¿verdad? si quieres resultados diferentes, pues haz cosas diferentes. Estaba comentando al principio que tomé una decisión a fin de año precisamente en eso, ¿no? Quiero resultados diferentes, pues haz cosas diferentes, me dije a mí mismo en mis poses internas, hice llamadas y ahorita estoy en Canasintra, quiero resultados diferentes y se están dando, y se están dando por tomar decisiones, tomar decisiones, ¿ok? Entonces, ese es el mensaje de esta reflexión. ¿Quieres más dinero? Inviertele más tiempo, haz otras cosas, ¿sí? ¿Quieres tener más conocimiento? Échale, estudiar, lee todos los días, lee, empápate, ¿sí? ¿Quieres viajar? Ahorra lo que tú quieras. Las piedras en el camino están con una razón, no las desaproveches, igual es lo mismo, son ejemplos, son ejemplos, por algo está ahí, yo cuando, cuando veo una situación adversa, en lugar de molestarme, yo digo, por algo, por algo está esa situación, y yo como soy muy creyente, por algo me lo mandaron, me están poniendo a prueba, digo, y cuando son tres situaciones en el mismo día que me ha pasado, adversas, ¡wow! me digo yo a mí mismo, hay que estar alerta, porque puede venir otra, puede venir otra situación adversa al día, entonces, hay que estar alerta, hay que cuidar los detalles, y detalles como no ir hablando por teléfono, manejando, ¿no? porque te puedes pasar un alto, qué sé yo, ¿no? Hay muchas situaciones, ¿no? entonces, hay que reflexionar eso, ¿no? De alguna situación, o alguna piedrita que todos tenemos y todos los días, ¿no? A veces hay personas que las tienen peor que uno, ¿no? Entonces las puedes sortear, pero hay que aprender de eso. Esta reflexión es muy buena, ¿no? El 90% del éxito se basa en insistir. Lo mismo de los resultados, el 90% del éxito se basa en insistir. ¿Quién te dice si eres, estás en ventas? O si tienes tu propia empresa, hay que ir a tocar, a mí me gusta mucho prospectar, a mí me gusta ir a visitar clientes, me gusta mucho. Aquí la actitud es muy importante que asumas cuando te dicen que no, 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 y no, y no. Hay que estar atrás, hay que tocar otra puerta, hay que ir. Me encanta mucho porque es una satisfacción tremenda cuando llegas a una parte y casi te están esperando con los brazos abiertos, como que eras el elegido o les caíste del cielo, así lo veo, ¿no? Una experiencia religiosa casi, ¿no? Es una satisfacción como proveedor para una empresa que te esté esperando y en ese momento cierras el contrato, cierras la venta, ¿no? Entonces se trata de insistir, estar insistiendo, estar haciendo las cosas, ir a tocar puertas, ¿no? Más reflexiones, me gustan las reflexiones, las oportunidades aumentan a medida que se aprovechan, también lo hemos estado comentando ahorita, previamente, que todos los días, todos los días se nos presentan oportunidades y donde menos las esperamos, lo que pasa es que a veces no tenemos nosotros esa capacidad o esa sensibilidad de decir, esta es una buena oportunidad y te están pasando todos los días esas oportunidades, pero no tenemos esa capacidad o esa habilidad de poderlas aprovechar. Entonces, como buenos emprendedores, tenemos que desarrollar esas capacidades para poderlas agarrar, tras, cacharlas, en ese momento, porque a veces hasta por miedo, por miedo te ofrecen, no sé, un negocio, pero no, y me ha pasado, yo soy mucho de que si te ofrecen algo, números, números, luego luego ver, cuánto te va a dejar, qué tiempo hay que invertirle, entonces, hay que aprovechar las oportunidades que se te presentan todos los días, no las dejes pasar. Ok, otra reflexión es, los cambios nos ayudan a mejorar, muchas veces, y hablando de la zona de confort, y pasa mucho, bueno, también con los empleados, pero también con las empresas, si no tienes esa capacidad de dar pasos adelante, de innovar, de crecer, de desarrollar en tu empresa, los cambios te van a doler, así como los empleados, no les gusta que les cambien los horarios, no les gusta que les des actividades extras, no les gusta a veces que los capacites, ¿por qué? porque es invertirle tiempo a su día, o sea, el ir a capacitarse, mucha gente está renuente, ni porque es para ellos, para que crezcan, se desarrollen, aspiren a mejores puestos, etcétera, ¿verdad? Entonces, los cambios nos ayudan a mejorar, hay que tener la actitud positiva, proactivo, y aceptar esas situaciones, y ver qué nos van a dejar de positivo, en qué nos van a ayudar a mejorar como personas, o como empresas, ahorita que está muy de moda la cuestión de la tecnología, pues, o sea, cómo debemos nosotros de aprovechar, es muy difícil a veces, adaptarte a cosas nuevas, o sea, hay gente que se cierra, no, más de cierta edad en adelante, a las nuevas tecnologías, no quieren saber nada, y hay gente no tan joven también que no quiere saber nada de las tecnologías, como que se bloquean, se bloquean y no hay apertura para aceptar, hasta que no prueban y ven que reduce tiempo, que los hace más organizados, que los hace más productivos, más competitivos, teniendo ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, ahí está mucho la cuestión de la actitud de cada una de las personas. Si no das un paso adelante, siempre estarás en el mismo lugar, lo mismo, si no te mueves de la zona de confort en la que estás, no va a haber resultados diferentes, siempre va a ser lo mismo, tu mismo sueldo, tus mismas ventas, ¿sí? El mismo carro, todo logro grande o pequeño empieza en tu mente. Muchas veces estamos nosotros, a mí me, hijo, la estoy trabajando y me fluyen mucho las ideas, empiezas a, me empiezan a llegar así como lo que digo yo, las voces internas, los pendientes, las llamadas, las citas, hay que hacer esto, hay que comprar, hay que pagar, entonces, están como que esos mensajitos, ¿no? Igual las ideas, a lo mejor si compro en mi empresa, le automatizo este proceso, por ejemplo, en un super, si automatizo el proceso, por ejemplo, de la cobranza, la venta, que ahorita eso ayuda a ser muy productivo y muy eficiente, ahorita, por ejemplo, un abarrote que tenga el cobro en tarjeta de crédito o de débito, que tenga refrigeración, que tenga muy bien surtidos, son los que están, los negocitos que están saliendo mucho adelante, o sea, captan más mercado que los que no tienen eso, ¿no? Entonces, el hecho de que cualquier detalle o mejora o cambio que tú quieras, siempre va a salir de aquí, siempre va a salir de tu inquietud por seguir mejorando, no permitas que el miedo determine tu futuro, ¿quién no ha tenido miedo aquí? Todos hemos tenido miedo a empezar algo, a emprender algo, todos, todos, yo creo que aquí nadie se puede jactar de decir, yo no he tenido miedo, si nos vamos a poner de novio, si vamos a hacer una empresa, si vamos a comprar un carro, si vamos a estudiar, lo que sea, si nos vamos a casar, siempre es un medio, un, perdón, un miedo natural en las personas, pero ya depende de cada uno cómo lo enfrentas, porque la verdad, si siempre vamos a tener miedo, no vamos a avanzar, no vamos a lograr lo que queremos, y es lo que le decía, la verdad, en este, en la selva de los negocios, no hay mucha cabida para los tibios, le llamo yo, para los que ni son grises, ni son, perdón, los que no son negros, ni son blancos, no puedes estar ahí en medio, tienes que ser agresivo, agresivo, para que puedas salir adelante, tomar decisiones, que te hagan inclusive salir de tu zona de confort, porque tú quieres mejorar, porque quieres otros resultados a los que estás ahorita, que a lo mejor no son los que tú quisieras, ¿no? ¿Sí? Si no arriesgas, nunca, nunca sabrás hasta dónde puedes llegar, lo mismo, nunca vamos a saber, Si no tomamos esas decisiones, no vamos a saber si, por ejemplo, cuánto no nos pasó cuando estábamos solteros, que nos gustaba una muchacha, pero por miedito, por pena, que te dijera que no, y ese es mi caso, ¿eh? ¿Cuántas muchachas me hubieran dicho que sí, pero por pena, por miedo, por el que me va a decir que no, no me aventaba, no le decía, ¿quieres bailar conmigo? Por esa sencilla situación del rollo interno que traía uno, ¿no? Estoy ya enfocado a los negocios, no te debes de dar el lujo de ser así, tienes que aventarte, tienes que echarle, echar toda la carne al asador, o como decimos ahí, tenemos una, una expresión, tener muchos fierros en la lumbre, o sea, no nada más una sola cosa, tienes que tener varios proyectos, si nos, porque se nos han caído proyectos también, ¿no? Empieza un proyecto, pero tienes que tener tres, cuatro a la vez, porque nadie te asegura que todos van a funcionar al mismo nivel, que todos van a dar la misma cantidad, entonces tienes que poner muchos fierros en la lumbre, ¿no? Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer, volviendo a lo que toqué ahorita el tema, ¿no? Hay que ser congruentes, si dices que vas a hacer una cosa, tienes que hacerla, porque gente que habla mucho está lleno allá afuera, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene? Hay que hacer lo que decimos, júntate con personas que te enseñen y ayuden a superarte cada día, lo practico todos los días esto yo, lo practico todos los días, por eso estoy ahí, por gente que sabe, me quiero relacionar con gente que sabe más que yo, que me lleva a veces años luz que yo, en conocimiento, en experiencia, entonces, eso es el pan de cada día mío, ¿no? es como la Biblia que tengo que repasar todos los días, eso practico mucho, relaciones, relaciones, atrás, a ver, ¿qué me puede aportar esas personas? Y hay que buscar ese tipo de círculos, el networking que les digo, ¿no? Porque en esas relaciones o eventos de networking, de negocios, siempre te vas a encontrar a muchas personas más especializadas o más profesionales o con mayor capacidad, mayor conocimiento que tú, entonces, hay que aprovecharlas. No hay meta inalcanzable, solo gente que se cansa a mitad del camino. ¿Cuántas veces no hemos desertado de algún proyecto? ¿Cuántas veces no se nos ha cansado el caballo cuando vamos en la carrera? Muchas veces, a mí me ha pasado, la verdad, pero pues, hay que valorar por qué situación, por falta de dinero, por falta de tiempo, hay que valorar por qué estás haciendo eso, pero hay que capitalizar, no estarlo haciendo, porque si en el proceso vas a perder dinero, si en el proceso vas a dejar de hacer otras cosas que a lo mejor sí te dieron resultados, pues, ¿qué caso tiene estar con esa dinámica de no terminar, de no terminar? inclusive a veces, a veces, la gente se forma, o a veces uno proyecta cierta imagen del no estar terminando proyectos, de no estar terminando cosas que empiezas, estudios, por ejemplo, ¿no? Y les voy a platicar mi experiencia aquí, todo esto es mucho de experiencia, así que no, no vayan a creer que es mucho del ego, pero quise enfocarlo mucho así, experiencias personales, cuando estaba estudiando la carrera de ingeniería, a medio camino, quería tirar la toalla, a medio camino, cuarto, quinto semestre, ¿por qué? Porque se me hacía difícil, matemáticas, física, química, no eran mi coco, más bien, juela, batallaba mucho con eso, ¿no? Pero yo, ¿qué me dije? No te puedes dar el lujo de, de perder, de desperdiciar, tres años, no puedes, tres, dos años y medio, ¿y qué hice? Pues como que agarré impulso, esfuerzo, ganas, oxígeno, y vámonos, y gracias a Dios pues terminamos ese proyecto, ¿no? Pero pues, de todo se aprende, ¿no? ¿Ok? Entonces no hay que dejar las cosas a mitad del camino. La disciplina es el puente entre las metas y el compromiso y aquí yo lo enfoco mucho a la cuestión, a las personas que hacen mucho deporte. La disciplina es el puente entre la meta y el compromiso. Yo la verdad cuando veo a, no sé, si estoy viendo una pelea, si estoy viendo un juego de béisbol, me pongo a reflexionar mucho en lo que tienen que pasar los que están ahí y más cuando ganan un título, una serie del Caribe. ¡Wow! dices tú, pero ¿qué hubo atrás de eso? El tiempo de entrenamiento, la disciplina, de no salir a festejar, de fiestas, de no comer cosas que te gusten, inclusive las dietas y todo eso, o sea, la verdad mis respetos a gente que logra esas metas, pero que le costaron, que le costaron y tiempo, esfuerzo, sudor para hacer eso, inclusive a veces que te puedes separar de la familia para lograr esa meta, ¿no? Entonces ya son decisiones que toma cada quien, ¿verdad? Por lograr esas metas. El plan B, ahí a lo que me refiero con esto del plan B, muchas veces creemos que lo primero que vamos a hacer nos va a salir o resultar bien y muchas veces hay circunstancias de cualquier tipo, económicas, factor humano, cuestiones climatológicas que hacen que tu proyecto o tu plan fracase. entonces tienes que tener o más bien tienes que hacer un plan B en ese momento o a veces improvisar, por ejemplo, me pongo a pensar en los negocitos como las carretas de tacos, hack dos, un día que venga el vientazo, la lluvia, les frustró el día, les frustró el día, hay muchos que se van pero hay otros que se quedan y esperan a que pase el vendaval para vender, para trabajar, no pueden darse el lujo de perder ese día sin que haya ingresos, ese es el plan B, moldea tu carácter, eso es a lo que me refería ahorita en los negocios, compañeros, no hay cabida y se los digo por experiencia, en los negocios no hay cabida para las personas que son tibias, si tú, aquí el mensaje va a ser muy directo para ti, si tú que me estás oyendo, eres muy introvertido, si tú que me estás oyendo, eres tímido, tú que me estás oyendo, te escondes por ahí, no quieres participar, no quieres interactuar por pena, la verdad, el consejo de este día que saques, que saques al emprendedor que tienes dentro, que saques a la persona que puede hacer las cosas, que saques a la persona de que puede lograr las cosas, es como dicen luego, si él pudo, yo también, así es que hay que creer mucho en uno como persona, la clave del fracaso es tratar de quedar bien con los demás, y que es cierta esta reflexión, muchas veces nos sacrificamos mucho por quedar bien con las otras personas y ese es un grave error, hay que aprender, también los expertos te dicen, hay que aprender a decir no, no puedo, no tengo tiempo, y aunque sea tu familia, o sea, no puedo, no tengo tiempo, primero, eso es lo primero, primero lo primero, entonces hay que aprender a decir no, y ahí termino con una frase, no, cree en ti y estarás a la mitad del camino, y eso de creer en ti va mucho con la cuestión de que tener fe en lo que uno está haciendo, tener fe en que estás haciendo bien las cosas, pero no, no por el hecho nada más de creer en uno, ya se van a dar las cosas, tienes que creer en ti, pero también hacer las acciones, hacer lo necesario, hacer, tomar las decisiones, pues para que generes esos resultados, porque como digo yo, los resultados o las cosas no te van a caer del cielo, siempre tienes que hacer cosas, para que vengan, para que se generen esos resultados, para que se generen esos ingresos, para que generes esos clientes, para que generes esas ventas, hay que creer en ti, pero también tomar la decisión de darle impulso, de dar el paso, ¿no? eso, qué, eso, 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 CC por Antarctica Films Argentina